Grupo Cero Televisión Buenas tardes, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas Estamos de nuevo en ellas conversaciones diversas ¿Y de qué conversamos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Es como cuando una pareja recién se conoce, ¿de qué podemos hablar? ¿No? Todavía no pasó nada Bueno, acá han pasado muchas cosas, ¿no? Hay un grado de incertidumbre también como que no sabemos cuál es eso que dicen ahora habitualmente la luz del túnel, ¿no? ¿Será una luz roja, una luz verde, una luz amarilla? ¿Cuál será la luz al final del túnel? Es una cosa incierta, ¿no? Vamos a ver Nadie puede predecir el futuro, además ¿Cómo es eso? ¿No? Yo me acordé del escrito de Dalí, ¿no? Sobre la paranoia del mundo, del sistema y, claro, yo creo que también en estos momentos se agrega la incertidumbre sobre las vacunas y que sientes que te quieren matar si no pudo el virus lo va a poder la vacuna, ¿no? Es una cosa de persecución que debe debe hacer media en la mayoría de la población A mí me llamaron para vacunarme también ¿Y qué hiciste? Yo dije por ahora prefería esperar y no me dijeron nada Sí, porque puedes elegir, ¿no? Lo malo que van a ir generando situaciones en las que vas a necesitar un un carné, una vacunación para viajar, etc. Para viajar, sí, pero como por ahora yo no pienso viajar y... no sé Pero eso no quiere decir que quien esté dispuesta a vacunarse no se vacune En mi caso yo no me quiero vacunar ahora Creo que tengo cuestiones de salud prioritaria Sí Y también para ir viendo el efecto que producen otras personas, ¿no? Para luego uno dar el paso para hacerlo, ¿no? Somos un poco conejillo de India Y eso, claro, supongo que tiene su efecto en lo social No supongo, estoy segura Bueno, pero no todo es malas noticias Bueno, pero quizás nuestro silencio tampoco quería hacer referencia a eso, pero ¿no? Como... pero que es una situación es una situación muy confusa y... y bastante terrible Pero por otro lado... Hay otras cosas que... hay otra gente que puede disfrutar Pero por otro lado también me parece una esperanza, ¿no? Que científicos de todo el mundo se hayan puesto a la par a trabajar hacia una... un remedio, ¿no? para esta pandemia que están las dos caras de la moneda que por otra parte también cierta tranquilidad transmite a las personas, ¿no? Porque... dice, vale, está ocurriendo la pandemia pero estamos trabajando para que pueda haber una solución que también te calma un poco esa incertidumbre, ¿no? de que hablábamos al principio Sí, eso es bueno, ¿no? Lo que pasa es que estar bien ensuciado es un bien con manchas de suciedad De caca De dinero Claro, ¿no? Está todo el asunto de las patentes en juego y la lucha ahí por el poder, ¿no? De la venta de las patentes ¿Por qué no se pueden producir en una época así de pandemia, ¿no? Otros que puedan producir el descubrimiento No sé ¿Cómo es? En Cuba, por ejemplo el Estado hizo, ¿eh? El Estado lanzó, ¿no? No fueron las farmacéuticas En Cuba fue el Estado el que hizo la... Claro Bueno, pero siempre es la organización de Cuba, ¿no? Y a Venezuela también hay vacuna cubana y según la... la médico la internista y... religiosa de Barcelona ahora no recuerdo el nombre, perdón ella dijo que confiaba en la vacuna cubana por la... ella se especializa en esto y... 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 comparando vacunas confiaba en la cubana no sólo... además de... de que le parecía buena que no tenía intereses económicos y... y de hecho al que vaya a Cuba también le vacunan gratuitamente es que claro aquí por ejemplo en España en investigación hay... la inversión es mínima nunca se ha fomentado los procesos científicos aquí en España entonces ¿qué queremos? si... si no se ha hecho un... una inversión fuerte sí de hecho hay dos epidemiólogos que están produciendo la vacuna española que cobran un sueldo íntimo y... bueno y son dos es decir que no se pone ningún ejercicio o ningún ejercicio en... ¿no? en marcha para luchar contra el virus que es lo que tendría que ser que no que no... es que yo creo que no tienen derecho no tienen derecho tienen que comprar a Europa tienen que comprar lo que se ha decidido en Europa y es obligatorio entonces no es que sea el gobierno es que el gobierno ya se ha vendido entonces ahora tiene que comprar ya está vendido bueno al parecer la vacuna AstraZeneca que es la que está despertando más polémica el 95% de su financiación para su desarrollo es público y sin embargo todos los beneficios son privados sí ¿qué quiere decir que es público? pues que los estados han puesto dinero entidades científicas públicas han puesto dinero ahí es decir que no ha sido una iniciativa económica de una empresa el desarrollo de esa vacuna sino que se ha subvencionado con medios públicos pero ahora está vendiendo la vacuna ah y por eso tanto lío con AstraZeneca que no entrega normalmente las fechas establecidas que no tienen claro ¿no? mira aquí esta semana ha salido dice manifiesto por una vacunación basada en la evidencia científica una acción coordinada en el control de la pandemia y una apuesta decidida por la ciencia y el fortalecimiento del sistema nacional de salud entre el 12 y el 16 de abril de este año se está celebrando de forma telemática el segundo congreso nacional COVID-19 en el que han participado ochenta sociedades científicas españolas que representan a más de doscientos mil profesionales sanitarios con el objetivo de mejorar la gestión de la pandemia en nuestro país las ochenta sociedades científicas participantes en este encuentro desean trasladar a la opinión pública y a las autoridades sanitarias el siguiente manifiesto la vacunación como prioridad es decir que el objetivo más importante sea que las administraciones españolas procedan a la vacunación debe hacerse de forma coordinada atendiendo a la evidencia científica y evitando decisiones precipitadas que despierten alarma y desconfianza entre los ciudadanos la vacunación debe estar fuera del debate político coherencia territorial no sólo es preciso que las administraciones coordinan sus políticas también deben coordenar sus mensajes y plantear un frente común sin voces disonantes transparencia y responsabilidad esta sociedad pide la sociedad pide transparencia y eso supone contar a la sociedad las nuevas evidencias que se van obteniendo seguir aprendiendo seguir avanzando la comunidad científica como estáis diciendo hay distintos investigadores en distintos países que están llevando adelante estudios bueno tiene que haber una coordinación tiene que haber información y no tanto intereses económicos o políticos que vienen a entorbecer ese trabajo de los científicos también proponen aportar por la investigación que es dedicar recursos a la investigación hemos aprendido muchas cosas de esta pandemia pero la fundamental es la importancia estratégica de la investigación también destacan la importancia de la salud pública la salud es lo más importante de esta pandemia hemos aprendido que hay que promover un concepto más proactivo de la salud y que las crisis sanitarias mejor resueltas son las que siempre vienen porque no hay sistema que pueda soportar niveles de presión asistencial como los que hemos vivido gestión sanitaria multidisciplinaridad atención primaria hospitalaria recuperación total integral de pacientes mejorar la comunicación una serie de puntos que ellos desarrollan en ese manifiesto y que aparecen los titulares en los diarios como 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 pedir a los políticos que no se metan que no interfieran que no obstaculicen la información a la población y realizar un buen trabajo que bueno que muchos profesionales están desarrollando y que tienen esos obstáculos y ese también recelo por parte de la población porque esa clase política y esos intereses económicos pues están ahí torpedeando ese acceso a un derecho que de todos los ciudadanos que es el derecho a la vida y a la salud y aparece una lista de esas 82 sociedades científicas que han participado en España muy bien muy bien en otros lugares del mundo está peor que en España eh ahí Brasil no sé cuántos muertos por día claro pero Brasil tiene a Bolsonaro Bolsonaro desde un primer momento ese presidente que tiene Brasil desde un primer momento ha considerado que no hay que no hay pandemia que no hay una situación alarmante ha hecho caso ni son las indicaciones sanitarias y ha frivolizado porque ya sabemos que a él no le interesa la población que lo único que le interesa son sus propios intereses económicos lo ha dejado muy claro entonces claro eso lo paga al final el pueblo cosa que por ejemplo en Cuba tanto que se habla y vemos las imágenes y vemos pues esa ciudad o ese país pues empobrecido por ese bloqueo económico que otros países sobre todo Estados Unidos ejercen sobre él sin embargo comunitariamente y como hemos dicho esa investigación médica ese ideal sobre ese derecho a la vida y a la salud prima sobre todo y la información y los reportes que ofrecen que en Facebook se puede ver hay como una preocupación en que la población esté bien esté informada dentro de los medios que lógicamente tienen que son pocos hay un bloqueo económico gravísimo nunca se habla de eso parece que Cuba no quiere progresar o no quiere tener las calles bonitas es que es que no le no le dejan desarrollar un comercio normal una relación normal con otros países igual que Venezuela claro eso te cierran las puertas bueno te tienes que apañar por lo que hay pero por lo que hay es poco bueno sin embargo apoyan la salud la educación hay cero de analfabetismo me parece en Cuba ¿no? y la salud bueno es el primer ejercito sanitario que mandó el mundo ¿no? es importante también eso y que un país tan pequeño y tan empobrecido haya podido trabajar en la investigación de esta vacuna también es loable es loable total ahora en estos días hay un congreso del partido comunista cubano y su dirigente su máximo dirigente que ahora era Raúl Castro pues se retira se retira se retira y daba un discurso pero ya hace como un año Elena Raúl Castro ya se ha retirado ya se ha reemplazado no me acuerdo como se llama el otro no pero con la presidencia esto es al frente del partido comunista cubano ha salido esto que se retira que se retira de la política activa ¿vale? está Díaz Canel como presidente de Cuba está realizando muy bien su labor y digo que es bastante presente en los medios en la comunicación es más digo más joven más actual moderno estaba Raúl Castro al frente del partido comunista y se despide él dice que va a seguir ahí para lo que haga falta y están seguros entonces de que la ideología marcha para retirarse hay que estar muy seguros de que hay nuevas generaciones hay una herencia de bueno de esos creo que son 60 años de revolución cubana de plantear que un pueblo tiene derecho a no estar sometido a otros los intereses de otros pueblos que vengan a esquivar sus recursos y bueno es una lucha fácil pero como digo han primado los valores humanos y el que no quiera estar ahí pues se va si es bueno parece interesante la persistencia también en un tiempo donde casi no hay ideales ¿no? dice que no hay ideales que parece que ya nos tenemos que tragar lo que venga y que es lo que hay y nos dejamos llevar y sin embargo hay países donde hay ideales donde hay políticas para cambiar las cosas y para defenderse de los imperialismos o ideas que quieren venir a pisarte y decir aquí yo puedo más pero por ejemplo quisieron que la comunidad sea una comunidad económica europea ¿no? comunidad y son todas mentiras porque no hay común no hay nada hay pobres y hay ricos hay países pobres y países ricos entonces ¿qué es lo común? lo común es que lo tuyo es mío y lo mío no es tuyo porque el que manda es Alemania bueno pero que modernizaron ¿no? todos los países que ahora vienen los alemanes a España y hay hoteles hay carreteras hay hay utilizarlo ahí para sus sí sí prepararon su para nuestras generaciones futuras lo tienen un poco difícil porque no hay posibilidades de desarrollar profesión de tener sueldos adecuados de tener acceso al empleo parece que todos tenemos que ser camareros y y trabajar para ellos y además camareros de cafeterías de cadenas alemanas la principal entrada sea el turismo es gravísimo es gravísimo digo los hoteles la fuente de producción de riqueza está en manos extranteras no está en manos de nacionales es muy difícil es muy difícil pero como la industria automotor y la industria la industria automotor la poca que queda que hay varias plantas que están también al borde del cierre son capital extranjero ya no hay empresa antes sea de la española ahora sea de de volvague hay muy pocos núcleos industriales tal vez hay un bajo que da un poco muy poco muy poco fuente de esa producción de riqueza producción de trabajo de esa fuente de de producción de de un país aquí la producción digamos es turismo servicios pero el dinero no se va para para uno se va para los fondos los fondos internacionales la industria ahora cómo influye eso en el pueblo porque el pueblo no se acostumbra a trabajar así de esa manera si no hay no hay lugares de trabajo entonces es un pueblo vago es un pueblo que no trabaja porque no sabe trabajar si no hay fuentes de trabajo entonces más que bajo es flotado más que bajo es flotado que no tienes posibilidad de crecimiento ninguna porque los trabajos son muy precarios y no soportan el crecimiento hay un crecimiento ¿no? un desarrollo social un desarrollo cultural varios desarrollos y de repente una gran crisis que va a echar abajo un montón bueno que ya lo está haciendo menos la ley mordaza que me parece que todavía no hemos podido bueno porque es un fenómeno mundial ¿no? no sé qué país va a realmente sacar partido de esa pandemia es decir organizarse para poder hacer frente ¿no? a ese a esa situación bueno ¿cuánto trabajo hay? claro es difícil pero por eso ese concepto de trabajo tan denostado y como dice Menaza en sociedad en la sociedad justa el trabajo es un don como no vivimos en sociedad justa parece que el trabajo es un castigo o es un imposible pero ahora más que nunca ese concepto de trabajo y de trabajar para nuestra vida es fundamental para sobrevivir es fundamental más que nunca y trabajo en todos los conceptos ¿no? en el concepto de trabajar para tu salud darnos cuenta que es importante que nos ocupemos de nuestro bienestar porque llegar a enfermarse es peligroso hoy en día y luego trabajar para no vivir solo para la satisfacción básica de tus necesidades sino pensar también en un futuro donde no sabemos que va a pasar las sociedades están diciendo que hay que prescindir de las personas mayores que hay muchas personas mayores ah eso lo dijo la canosa esa que Christine Lagarde hace años Lagarde sí es la que maneja el fondo europeo y que no se quieren ocupar de esas personas que han contribuido económicamente a la sociedad y que van solas pero mucho antes en el gobierno de Mitterrand apareció un artículo sobre uno de sus asesores prediciendo toda la cuestión esta de la cual estamos hablando de la exterminación de las personas mayores es una ideología que ya se puede leer desde hace muchos años pero es contradictorio porque la ciencia está trabajando para prolongar los años de vida del ser humano claro como puede ser unos quieren matar y otros quieren vivir entonces están en medio de una contradicción bueno pero es el ser humano así pero es así es el problema ah las contradicciones ¿no? incluso el coronavirus ¿no? parece un virus del capitalismo ¿no? para eliminar a los que no sirve para la producción bueno pero ha muerto mucha gente joven también es una guerra no sé si estaremos una guerra viral no sé si estaremos y si ¿no? me parece que el número de muertos se está igualando a los muertos en la segunda guerra tres millones muertos en el mundo tres millones de muertos pero no sé ¿serán suficientes o hace falta exterminar a más gente? hace falta exterminar a más gente porque hace tiempo van diciendo que somos demasiados sí pero viste cuando lo que leímos ahí en Marx no es eso el objetivo no es eliminar a la gente bueno es eliminar a la gente para ellos ser más ricos creo que es el enriquecimiento y da lo mismo que haya gente que se muera o no que eso no importa nunca importa al revés ¿no? que satisfece hacer más esclavos claro por eso van a transformar y se llama una involución ¿no? una involución pero lo que leía de Marx esta mañana que veía que había una parte de un progreso social por un lado y para que existe ese progreso social bueno según como lo va haciendo el hombre hasta ahora porque hablaba que desde los romanos era así es decir para que haya un desarrollo social se exterminaba una parte se abandonaba se robaba se exterminaba una parte de la población y parece que eso es el la organización bueno la pulsión también humana ¿no? la pulsión humana para que no sé pero para que haya un crecimiento de unos pocos porque es a costa de los demás porque no pueden pensar no pueden pensar más ¿no? que es como también solamente poder pensar unos pocos pero así que va a haber una evolución o seguramente se está desarrollando una evolución algo ¿no? que todavía no vemos nada pero podemos pensar que sí que alguna evolución se está y ya se habla de un fracaso de la globalización eso sería eso sería claro también se está pensando claro pero es muy interesante porque se ha globalizado la enfermedad del virus y las soluciones no una vacuna para uno, una vacuna para otro entonces claro es un sistema muy injusto de África no sabemos nada ¿no? con respecto al virus en África todo un continente el continente negro pero está silenciado no se sabe no hay muchas noticias ¿no? bueno no hay grandes noticias Norma pero hay muy poco virus hay lugares donde el virus casi no ha tocado he visto bueno tendría que chequear así para confirmar pero por ejemplo Haití que es un país pobrísimo pobrísimo pero no hay virus es tan pobre que a nadie le interesa ir por ahí y no se ha contaminado sí hay varias islas parece que las islas tienen ese esa manera de acercarse al virus bloqueándolo claro pero una cosa estratégica ¿no? como están los límites son más fáciles de controlarlo ¿no? claro tienen 251 muertos desde el comienzo de la pandemia en Haití bueno pero qué población y de hambre y de hambre un montón más ese seguramente sí la verdad es que pero bueno que tenemos que estudiar que además tenemos que curarnos de la neurosis aquellas personas que todavía piensan que alguien les va a venir a salvar porque hay personas que no que no se han puesto a trabajar para sus vidas y bueno eso les expone a la muerte y a ser uno de los primeros que la sociedad prescinde de ellos por lo menos hay que intentar ser alguien útil para ti y a ver si para alguien a ver si eso te ayuda a prolongar la vida si no la neurosis es hay que tener hay que tener ganas de prolongar ¿no? porque claro pues es la única vida real y que la vida es con otros hay que curarse de la neurosis punto uno y luego ahí podrás tener palabras para criticar para luchar para pero si te quedas con la neurosis sigue siendo un niño que depende de lo que hagan otros y los estados son padres malos cuidan de sus niños bueno nos tenemos que ir hay cosas buenas el día de ayer el día de ayer en un mal en Groenlandia todo el país que es enorme no tiene un caso de virus claro con tanto se congelan todos los virus en Australia que es casi un continente en sí mismo 910 muertos ok un chiste un chiste para terminar dicen que la mejor vacuna parece ser que es la de Pfizer que es también el laboratorio que produjo el Viagra porque es la única capaz de parar al bicho ellos sí que saben qué bueno bueno nos vamos al tambo y yo que está ahí esperando su turno y seguimos la semana próxima ¿verdad? muy bien hasta la próxima adiós hasta luego chao chao soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940